Que vayas tocando que tengo a chi de nuevo, porque tu es un pelotudo, la verdad que ya no te alcanza ni siquiera el consuelo, me dejo pa' suelo, ey Todo mal, todo lo que acabo de pasar, porque mi pelotudo siempre iba contra mi, ay El mejor resultado se termina perdiendo, pero ya está acostumbrado que me diga toda la verdad, bachis solamente perdés, ey Te vuelvo a matar, porque no me da la habilidad, que no te crees, tu mente se va a partir, no lo sé, eh muy bien Yo te enseño, con tu boca la fluidez, que la te miran todo el día normal, porque la última vez que te van a ver, va a perder Solamente vos sos un tonto, te metes de vuelta que solo perdí la foto, otro que hay del que me queda bien, que no me da igual, y va a perder Todo me entregando el fruto, tonto, tonto, lo ves, que te va a perder toda la fidelidad, si perdés, ey Así que no te reconoces, no te dicen ni, eh La vida la pego, la ve, yo voy de todo mundo la creyente, la verdad que la palabra va a matar al peño Contra el tonto, el arte que voy a sustentar, que por mi tenerte, la puesta, guachis, más a nada, como un faginpeño En serio me mando, lo tuyo pides, entonces lo mismo que mierda es, decime guachis, tengo un estilo más potente, rompe los dientes Bajo tu mente, el bien es potente, guachis, estilo consciente, bajo los dientes, como que el rojo de esta suelta lo hago a punto En serio me mando a su pleno, en serio me mando a la tumba, demuestro que yo sí soy buen En serio me mando a su pleno, guachis, le meto, con todo el cintrógeno, con el estilo de debo de inoxideno, un resto a pena, guachis Quiero elegir la palabra de las fotos, te la pego, mi mento, mi guacho, me mando a su elemento, lo mismo yo no te pleno En serio me mando a su pleno, empujo, mi empujo, yo sí soy buen ¡Tiempo! Un aplauso, un aplauso Me olvidaron, por favor Sí, vamos por favor Otra base Sí, 4x4 3 vueltas 4x4 3 vueltas Te vengo siempre dispando 4x4, te toco todo exacto Así que clave y lato, te la disparo Sojado pa' terminar un 4x4 Puta y en el 4x4 Nunca yo en el 4x4, no se escucho, te perdió No te das cuenta que te deshacen lamento O al chico, sos solo un pipito No te cuento nada, vos no matas Gancho con sonido Gato con sonido, vengo con el sonido oculto Estilo perdido, bro, estoy contenido No creo que lo note porque Tengo flow inmenso, demostrando Que parte tu universo Todo tu universo que flasha No tenés sensación, tengo todo La razón loco de pasar Lamenta, te cedo la gira Todo ese flow bachis, si sabes que ese flow la data En tu niegra Pago en mi letra, la pigo en la carpeta Pero en matas, a batas, a batas Que tengo completaje Yo tengo a chinguela bien directa Te gano un escenario, guante, si quieres la cerca Escenario como quieras, te espero en la de now Sos un poco cualquiera No mando ni un round Ser pago en chica, basta que no la ventana Cada vez porongas, solo están enganchando rimas de hoja Yo rapeo, vos dos un dao Yo me noqueo, no paus El ando en traudo del un rao Yo rapeo bien, de buen nivel Viene a dejarte know-how, chao, difícil Si sos un dao perdiste, es muy malo Muevalo, lo que hacemos porque ya pertenece Te pago en chica, solamente vos dos son una tonta Solo te perdió, grita rima, doy palabras, después dicen Como mierda me salió Como mierda me salió, si esta mi vida es mi rima Una tonta cocina, que tanta cuenta por tu guía Mi rima, tiene almacena de la pirámide Que parte en el contraste y combina Que llené toda mi vida No se te escucha al final Porque se nota, no quiere ni la voz argumentar Sos un pelotudo Te mato, sos un poste Para esto divertes mierda, que me traigan al poste Un aplauso Un día gente que no cuida, que no cuida, que no cuida, que no cuida Ahora si quiero que toda la gente me ayude Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Red Técnica 4x4, 3 vueltas 4x4, 3 vueltas 4x4, 3 vueltas 3 vueltas 4 entradas o 5? 3 entradas 3? Si, por eso eran 3 en la primera y 5 en la primera 4x4, veguén 5, 4, 3 enviadas Hmm... Es que lugar muy ₨ 1¨ 1¨ 1 Yo 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 5 5 6 6 No se pasan en serio, si nunca que no tenés ni criterio Bacho te da cuenta a rezar con tu palco pa'l cuarto En serio, que ahora solo parto al medio Obvio, ya en el medio, te cierro la feta Porque la banda más o menos menos me renda Raro que te vuelvo un cementerio, te miran las flores Pero a mí me tiran flores, buena Me cerra la feta, me contaron la película Macabro yo te la veo y te la dejo sin mandíbula Artícula, maldita rap, te da feta que va a quedar como una rata Que se cancha en sus mandíbula En sus mandíbula, no es una palabra Prende el diccionario negro, no sabe nadar Cede la pala, si se la parla no ganta la pala Prende la vuelta labia, que ya me estaba abierto Necesito palabras, diccionario, psicólogo Necesitas un puto, voto, minor, naricólogo Locó, colocó a todos los verdos, soy más mongólico Adicto a tiempo mismo que creyó ¡Tiempo! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!